Unos jóvenes al quedarse solos en su casa les comienzan a suceder eventos paranormales bastante impactantes Vamos a ver lo que les sucedió Y ahora, bueno, ahora tienen miedo a la arena Yo ya estoy acostumbrado y quiero grabar ¡Ay no! Se mueve ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! ¿Viste? ¿Viste? No, basta Se movió la de los pasitos Basta, se dijo que basta Basta, pero no sé que me voy a dar Hay que... Lo que pasa es que fue Maki ¿Cómo que fue Maki? ¿La concha de tu madre se movió eso? No, no sé ¡Llamala! ¡Maki! No, amor, Norité están durmiendo ¡Maki! Norité, andá a buscarla Tómatela ¡Maki! 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 Dale Dale, dale ¡Llamala, Maki! Abrimos y le damos un toque La concha de su madre ¿Y bueno? Estás de la luz prendida, tío La concha de tu madre ¿De qué tenés miedo? La concha tuya Y le damos el aversión Puesенно, no te da ¿Y no? Núl open, no입 Mira que saldría Es el aversión ��co ¡Mama! ¡Andy! ¡No! ¡Andy! ¡Andy! ¡Andy!